Profesor, ha sido un buen partido por parte de la U, muy aguerridas en todo momento. ¿Cómo les reconforta las esperanzas para el siguiente partido para salir con todo? Bueno, definitivamente para nosotros no ha sido del todo el partido que queríamos. Hubieron algunos desajustes que no esperábamos, que en los entrenamientos no se presentaron y que ahora nos costaron el resultado. Evidentemente tenemos que seguir trabajando porque como mínimo falta un partido. Nosotros vamos a tratar de forzar un tercer partido y vamos a buscar que corregir esos errores que ahora significaron esta derrota. Específicamente, ¿qué errores tendría que corregir la U para forzar un extra game? Eso me lo guardo para no dar la información al rival. Evidentemente hay algunos puntos que hemos tenido fuerte, por ejemplo hemos mejorado la recepción y entonces eso nos ha permitido jugar. Pero hay algunos otros detalles que necesitamos ajustar y eso vamos a hacer durante la semana. Yo creo que cuando hemos tenido la ventaja que fue en el set que ganamos, obviamente cerramos el set con autoridad. Después nos costó, a lo largo del partido nos costó y ciertamente en el set que terminó 25-23 nosotros nos recuperamos pero tuvimos un muy mal comienzo. ¿Mentalmente cómo maneja el equipo para el siguiente partido? Bueno, nosotros sabemos que después de esto no hay más. Así que tenemos que seguir bregando y vamos a buscar lo que queremos. Gracias, profesor.